¡Suscríbete! 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 He descubierto la capacidad De ser feliz, sin necesidad De aparentar más, consumir más Y de tener más, de ganar más Más salida Más pequeño que las células Angel Martin Más blanco que la niña de Guerrín con protección Más recursos que Macaulay, Telkin, solo en casa Más sabroso que el conejo, color carne con salsa Más cerrado que la mente de Rajoy Más abierto que las piernas de Sonia Monroy Más efímero que el beso que te causa impacto Más perfecto que el reloj en el segundo exacto Más cabrón que el alcohol de la C6 Yo, más perdido que el papá en una red Más cifrado que el teléfono del Rage Más diablo que los símbolos del 666 Más cojones que Hugo Chávez, más sincero que House Más borrado que el camello de Abby White House Más de lo que tengo es todo lo que doy Más espontáneo que la risa del artista Joel Eloy He descubierto la capacidad De ser feliz sin necesidad Y aparentar más, consumir más, detener más, ganar más Vas a Dios, he descubierto la capacidad De ser feliz sin necesidad Y aparentar más, consumir más, detener más, ganar más Vas a Dios, este tema va dedicado a toda esa gente Que no llega al final del mes Sin embargo, se van a escribir semana y se compra un tebis Todo el plomo, una consola, un BMW, un Audi, un perro de mil euros Un home cinema, un móvil súper guapo Porque siempre quieren más Ellos no son tantos pero siempre quieren más Siempre quieren más Y tankeros no son tantos pero sin necesidad sumir más